Ya estamos en el fútbol en esta noche y vamos a conversar sobre el camino a la gran final de la Eurocopa que tendrá lugar este fin de semana. Se encuentran con nosotros Maynor Salazar y Livio Bendaña, ex miembro de la Selección Nacional. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Livio, primero que nada hablemos de los partidos de la semifinal. ¿Qué te pareció el encuentro entre Portugal y Gales? ¿Se logró redimir Cristiano Ronaldo después de una aparición más o menos pálida a lo largo del torneo? Yo creo que sí. Tanto Portugal como Cristiano han venido de menos a más. Creo que Cristiano todavía no ha alcanzado su mejor versión. Esperemos que en el partido final saquen todas las garras, como decimos. Pero creo que sí. O sea, que Cristiano y Portugal, en medio de sus limitaciones, porque Portugal no es una potencia, pero sí ha cumplido. Por lo menos en materia defensiva, es de los equipos que menos goles ha recibido. Y teniendo a Cristiano adelante, siempre va a ser una garantía de un posible gol o más en 90 minutos. ¿Cristiano funciona mejor bajo presión o en general todos los jugadores funcionan mejor bajo presión? Bueno, o sea, una característica de Cristiano, esa que le gusta también a él, o sea, vos sabes que le gusta a él estar inmerso en un sinnúmero de cosas y que lo provoquen y es su hábitat natural, ¿no? Un drama. Estar así y es habitual a él, y también callarle la boca a mucha gente, pues, porque ellos saben que a él mucho lo critican por X cosa, pero la verdad es que, aunque, como te decía al inicio, todavía no ha salido la mejor versión de él, pero sí ha acompañado al equipo, lo ha liderado, para conseguir el primer objetivo, que es ponerse y estar en la final. Maynor, ¿qué pasó con Gales? Gales ha sido de las historias más atractivas a lo largo de este torneo, era como la cenicienta, y ahora, bueno, tuvo que capitular frente a Portugal. ¿Qué debió haber hecho diferente Gales? Pues, de alguna manera, la ausencia de Ramsey en el plantel titular afectó bastante la ofensiva de Gales. Ramsey era el jugador que le daba el apoyo a Bale para no sentirse tan solo en esa delantera. ¿Qué debió hacer Gales? Creo que debió vigilar más a Cristiano Ronaldo y un poco los jugadores creativos de la media cancha. O sea, también aportar más por las bandas, no se atacó por las bandas y se vio a Gareth Bale muy solo. Ponerle a un jugador como Robson Canu, que estuvo ahí siempre con él, pues fue bueno, pero al fin de cuentas no hizo el trabajo de Ramsey y creo que le faltó más acompañamiento a Bale para atacar en una delantera que se vio solo. Pasemos entonces al otro encuentro, que probablemente es de los partidos más emocionantes de este torneo, el enfrentamiento entre Alemania y Francia. ¿Cómo viste vos a Alemania, Livio? Entiendo que en realidad no jugaron mal, pero ¿por qué Francia logró prevalecer sobre ellos? A ver, Alemania, como decimos, es completo en todas sus líneas, es formidable, pero ¿qué pasa con Alemania? O sea, ya hay algo que se les está viniendo o se les viene complicando, lo vienen arrastrando, tienen una deuda pendiente de cómo anotar los equipos que bien se le plantean, se le cierran bien, a Alemania le cuesta anotar, pues más allá tal vez lo del Mundial que hicieron con Brasil, pero un equipo que está bien plantado atrás, a Alemania se le dificulta, pasan, dominan, hacen buenas progresiones, pero al final hasta ahí no hay, o no tienen ese goleador que les pueda definir. Entonces, el fútbol, aunque dominé, pero si no anotás, en cualquier bajada, el otro del contrario te la mete y ahí quedaste, que es lo que le pasó en este caso a Alemania. Ellos dominaron el partido, creo que, o sea, no vamos a menospreciar a Francia, porque Francia creo que planteó una estrategia muy inteligente, sabían a qué se estaban enfrentando, manejaron los tiempos, aprovecharon las oportunidades, y lástima pues que eso sería un tema aparte, discutir lo del penalti, porque es una mano que el reglamento, o sea, no está muy claro decir qué mano es la que se debe decantar en el área. Entonces, como te digo, sería un tema de discusión aparte, pero bueno, en fin, el juez lo pitó, lo aprovechó Francia, en este caso Griezmann, aprovechó la oportunidad que si bien en una final anterior había fallado, le dieron la responsabilidad y cumplió, y hoy por hoy se está catapultando como uno de los mejores jugadores en esta Eurocopa. ¿Le hizo falta a Alemania los lesionados y los ausentes? Entre ellos, ¿había alguien que pudiera, digamos, cerrar la jugada y llevar el gol a término? Pues yo creo que no, o sea, Alemania está dotada de un sinnúmero de jugadores, como te digo, si ellos, o sea, dominaron, establecieron los ritmos del juego, pero, como te digo, pareciera fácil, pues, o sea, al final en un juego así, una cancha tan grande, meter la bola ahí, pero la verdad es que ahí es donde están y se hacen la diferencia entre un equipo o un líder que pueda llevar y meter la bola en el marco. Pues entonces creo que ahí ese es un punto negro que tiene ahorita la selección de Alemania. Maynor, Francia hasta el último momento del partido seguía jugando para meter gol. Ellos en ningún momento estaban en seguro de la victoria, digamos. ¿Es esa la clave del éxito del equipo francés? Sí, aparte de que, pues, si notamos los primeros 30 minutos, Alemania estuvo encima. Realmente Francia trataba de salir con la pelota dominada, pero Alemania estaba controlando el juego. Yo creo que significó mucho el penal que anotó Griezmann y eso le dio una vuelta al partido. O sea, Alemania se vio obligada a atacar y Francia creo que lo aprovechó bien. Ese constante ataque que se vio, ese segundo gol de Griezmann y esa jugada que bien pudo finalizar el propio Griezmann o incluso el jugador de Tigre, Guignac, creo que le dio esa verticalidad que todo el mundo esperaba. Creo que sí va a ser la clave, que fue la clave de su victoria y difiere un poco con lo que dice Livio, pero yo creo que sí hizo falta o afectó un poco las lesiones en Alemania. Por ejemplo, Guateng, un central de bastante recuperación, bastante fuerte, que le da bastante salida desde la defensa hasta el mediocampo, como fue en Múnich. Creo que de ahí afectó un poco y la ausencia de Mario Gómez. Tal vez no tener un 9 fijo que pueda finalizar alguna jugada, creo que pudo darle otro tipo de resultado a Alemania. Proyectémonos hacia la final. ¿Cómo ves el acoplamiento entre Francia y Portugal, el balance de fuerza que tienen? Mira, creo que a Portugal, a ver, tal vez no la palabra sería que se ve beneficiada enfrentarse a Francia, porque no es lo mismo enfrentarse a Alemania que a Francia, por todo el poderío que significan los alemanes. Sin embargo, creo que en este partido está más equilibrado la cosa. Sin embargo, el que ha mostrado mejor fútbol, el que ha mostrado mayor equilibrio en todas sus líneas, es Francia. En este caso, creo que los franceses apuntarían por un sinnúmero de factores como favoritos. Sin embargo, creo que Portugal tiene lo suyo y además tiene a un Cristiano Ronaldo de cara a ganar el Balón de Oro si ellos logran el campeonato. A Cristiano, como vos sabés, a él le gusta la colección de campeonatos, de premios, y entonces estoy seguro que en este partido esperemos que dé lo mejor de sí y que pueda Portugal alzarse con la victoria y con la ayuda de Cristiano Ronaldo. Maynor, ¿qué debe hacer Francia para neutralizar a Cristiano Ronaldo? Creo que debe ser tal vez una doble marcación, pero no olvidarse del ataque. Cristiano Ronaldo, si bien es cierto, es un jugador excepcional que puede él solito marcar la diferencia para Portugal, como lo han dejado en estos partidos, que la ofensiva depende exactamente de él. Creo que con un doble marcaje bien se puede controlar y aprovechar rápido las transiciones de defensa, ataque. Griezmann, en mi opinión, viene súper inspirado marcar dos goles en una semifinal y creo que podría marcar otros dos en una final, si acaso. El punto está en que sigan con esa verticalidad que mantuvieron contra Alemania y que no se olviden de la filosofía del ataque, pues sin descuidar un poco la defensa. Va a ser clave el hecho de cuidar a Ronaldo y de tener siempre esa filosofía o esa mentalidad de atacar. Ya para cerrar, ¿cuál es el pronóstico que tienen ustedes del marcador final de este partido? ¿Mainer? Yo creo que Francia va a ganar 3 a 1. ¿Livio? Yo creo que puede ser un marcador de 2 a 0 a favor de Portugal. Bueno, vamos a ver, el próximo lunes vamos a tener una edición especial de este segmento para cerrar nuestra cobertura del torneo de la Eurocopa. Muchas gracias Maynor Salazar y Livio Bendaña por acompañarnos. Gracias. ¡Gracias!